TENÉS 51 MINUTOS ¡Pomba! ¡Has caído, tío! Mañana transportaremos 42 millones. Piénsalo. ¿Pueden secuestrarlos? De hecho, van a hacerlo. Vamos a robar la pasta. Tú, yo, Bainswing, Palmer y Tops. ¡Estás loco! Prométeme que no habrá heridos. Te lo prometo. ¡Vamos, vamos! ¡Hay alguien aquí! ¡Hay que esperar! ¿Qué querías que hiciera? ¡Iba a subir al coche! ¡Calla! ¿Dónde vas? ¡No, no! ¡Caí, quieto! ¡Abre la puerta! ¡Agen querido! ¿Estás seguido? ¿Estás bien? Sácalete el furgón. Y lo más gracioso es que no hay malos, solo buenos. No, 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 no Gracias por ver el video.